¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Está cansado ya. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Deja un ching perro Deja un ching perro Deja un ching perro Deja un ching perro En esta ocasión fue el mundo Concentrate 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 Perro come rápido Perro llenate Para que no vayas A tu casa perro Para que no vayas A tu casa Brinca, brinca, brinca Ay, Dios mío Brinca, brinca Brinca, brinca Ay, Dios mío Hagan bien la fila Hagan bien la fila Interesen para allá No lo dejes comer 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 Cuatro veces En ese estado de loco No, pero ni tan siquiera Sé que es el agua Estorita Topala 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 Dale perro que vos ahorita vos el dueño de la comida que no se diga nada ahorita os cuido. Que le eche el dedo para que el pobo piñones. Dale. A ver. Fuera. Fuera. Fuera mano. Fuera mano. Fuera mano. Hey. Concéntrense hombre. Concéntrense. Hey. 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 Ay. Ven. Que pedo ahí que no existen. Dale. Dale. Abarran ese. Depende. De ahí. Ahí está. A Kenny. Ahí está. Hey. Que pedo con ese vos. Que pedo. Dale mi perro. Dale. A Kenny no hombre. Dale. Dale. no voy a hacer nada mi loco, pero no voy a hacer nada en la casa de alguien te fuiste, te fuiste, hey rápido, rápido, rápido no la dejes rápido, rápido, no la dejes por fin metió una Lewandowski que colote, colote no va vamos, vamos Lewandowski buena Lewandowski buena Lewandowski me dan el fresco ahí, hey hey, hey, hey se lo tomaron, no lo fresco buena, buena buena servido perro siguiente, siguiente, siguiente hey, hey, hey siguiente, siguiente, siguiente no la dejes comer, vamos, vamos siguiente siguiente, siguiente, rápido vuelva, vuelva vuelva, vuelva ay, ay 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 ¡Mamá! Gracias.